El 9 de enero de este año en el Diario Oficial del Peruano se publica el decreto de urgencia 08-2020 en el que se da cuenta de que los deudores alimentarios presos podrán quedar en libertad si pagan las pensiones y la reparación civil, que es un mecanismo que lo que busca es optimizar algunos criterios para liberar un poco las cárceles del hacinamiento en el que se encuentran. Vamos a conversar al respecto con nuestro invitado Jorge Valencia, él es abogado de familia, se encuentra aquí en nuestros estudios, aquí en la noticia. Doctor Valencia, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, quisiera en principio recoger sus apreciaciones respecto a este decreto de urgencia. Es bueno desde su punto de vista. ¿Cómo considera usted esta decisión del Ejecutivo? Bueno, a mí me parece muy buena. Ten presente que según lo establecido en nuestra Carta Magna no existen prisión por deudas. Sin embargo, los alimentos van más allá de un tema económico porque tiene que ver con cuestiones mucho más profundas que es la obligación que tenemos los padres de prestar alimentos en favor de nuestros hijos o en otros casos también en favor de nuestros ascendientes si ellos son ya gente mayor, digamos. Entonces, esta excepción, digamos, del delito por la mención de prestar alimentos es una excepción, digamos, a la establección hasta la Constitución porque como he dicho va más allá, digamos, del tema de una deuda económica. Claro, que más que una deuda es el incumplimiento de una obligación. Tiene que ver con los alimentos, aunque hay una confusión porque muchas veces la gente cree que los alimentos son solamente en la comida, sino eso también tiene que ver con la vestimenta, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la recreación. O sea, todo lo necesario para que un niño, niña adolescente, digamos, pueda desarrollarse. Incluso, si bien a los 18 años se extingue el ejercicio de la patria potestad, los padres estamos obligados a prestar alimentos hasta los 28 años, Julio, como señala el Código Civil, si es que nuestros hijos están siguiendo estudios superiores, digamos, con éxito. De acuerdo. Entonces, exactamente en qué consiste esta disposición que ha dado el Ejecutivo. Mira, tú tienes una persona, un sujeto, que no cumplió con prestar alimentos, ¿no? En materia civil, hizo la liquidación, se lo percibió varias veces, no hizo caso al tema del apercibimiento, otro día pasó a la Fiscalía Penal, la Fiscalía Penal vio que el tipo no pagaba, lo denuncia ante el juez penal, el juez penal le inicia un proceso que termina con una sentencia, obviamente, por el delito de la omisión de prestar alimentos. Entonces, el tipo va a ser condenado, ¿de acuerdo? Efectivamente, o sea, es una prisión efectiva, o sea, se va a ir a una cárcel, ¿de acuerdo? Entonces, acá lo que busca este decreto de urgencia es lo siguiente. Ok, o como diría mi colega Joaquín Niciego, o seguimos, digamos, dándole latidazos al condenado, o buscamos una reparación, ¿para quién? Para la víctima. O sea, a mí, en general, digamos, más allá que el tipo esté preso, lo que me interesa es que preste la obligación de alimentos a quien lo necesita. Lo que suele pasar en estos casos es que los que terminan en la cárcel son los que no les dio la gana, ni siquiera tuvieron el intento de hacerse responsables por sus hijos. Entonces, frente a una situación de ese tipo, porque lo hay, ¿de acuerdo? Entonces, solo queda el castigo por no cumplir con sus obligaciones, porque es evidente que no quería pagar los alimentos, porque si no, no estaría preso. Está bien, pero ya tú a esta persona le quitaste la libertad, que es lo más valioso que tenemos los seres humanos. Más allá del derecho a la vida, tenemos el derecho a la libertad. Entonces, ¿qué va a suceder? Usted está preso porque no prestó alimentos, muy bien condenado, todos estamos absolutamente de acuerdo con eso, pero oiga, su hijo también necesita que comer. Entonces, ¿qué estamos estableciendo, qué estamos determinando con este decreto de urgencia? Muy bien, usted paga dos cosas. Paga la deuda de alimentos, la deuda total de los alimentos, y paga la reparación civil. O sea, son dos cosas que el condenado tiene que pagar. Si usted paga eso, le vamos a dar libertad, digamos, por decirlo así, condicional. O sea, va a dejar la cárcel y usted va a salir en libertad, si es que paga, digamos, todo, absolutamente todo lo que usted debe. Ahora, pero ahí entonces surge otra pregunta, ¿no? Porque si fue incapaz de pagar sus responsabilidades por los alimentos para sus hijos, estando preso, no trabaja, no tiene ingresos, entonces, ¿cómo paga lo que debe, lo que no pagó, estando libre? ¿No? Y cómo, además, paga una reparación civil. Allí, como que no se termina de entender, o se le va a obligar a desarrollar determinado tipo de trabajos, que, de tal forma, esos ingresos por esos trabajos ayuden a cumplir con sus obligaciones. Bueno, seguramente... ¿Se ha considerado eso una norma? Claro, bueno, seguramente él tendrá que, pues, buscar préstamos en sus familiares, tendrá que buscar una ayuda de algún tercero, o sea, eso no importa. A mí, lo que me interesa, yo trabajo el tema de los hechos de los niños, tú lo sabes, Julio, me interesa que el niño tenga derecho a la obligación de prestar alimentos. O sea, yo creo que no podemos seguir con una cultura de látigo. Hay que sancionarlo, hay que castigarlo, y que se pude a la cárcel. No, ok, ahora, ¿quieres tu libertad? Muy bien, vas a pagar. El total de los alimentos que debes, más el total de la reparación civil. Ahora, acá hay otro tema, que dice en el siguiente artículo. Si el señor sale, me dejo entender, si el señor sale en libertad, ya pagó todo, salió en libertad, y el señor deja de pagar. A los dos meses se va a preso nuevamente. Y ya podríamos entender esto, entonces, como un beneficio, siempre y cuando haya el compromiso y el comportamiento de, ahora sí, cumplir con sus obligaciones. Así es, o sea, no es que, ok, ya, yo pago la reparación civil, pago, digamos, la deuda, la obligación, el total de la deuda de la obligación de alimentos, y salvo, y ya me hago a loco y me desentiendo. No, señor, usted deja de pagar dos cuotas, y vuelve nuevamente a vicio. Perfecto. Bueno, y esto se debe de entender bajo esos parámetros, porque aquí lo que se busca es garantizar que el niño tenga, digamos, los recursos suficientes para poder vivir, para poder tener abrigo, para poder tener acceso a educación, para poder alimentarse. Eso es lo que hay de fondo. No es que se esté suavizando la sanción con cárcel de aquellos que no cumplen con estas obligaciones. No se está variando el régimen, ni se está variando la omisión de alimentos como un delito. El tipo ya está condenado por el delito, justamente, la omisión de prestar alimentos. O sea, no lo estamos exonerando de la condena, se irá condenado. Lo que pasa es que el régimen penitenciario cambia de una prisión, digamos, privativa y libertad a un sistema, digamos, abierto, acondicionado, nuevamente, para que quede absolutamente claro, a que él continúe prestando la obligación, digamos, alimentaria. Claro. Yo le hago esta pregunta porque, claro, lamentablemente hay tantos casos que se conocen con, digamos, desatenciones de la familia, de los hijos, que muchos de ellos caen ya en la sinvergüencería. Dicen, bueno, si me van a meter preso, métanme preso, pues, porque con esta norma, al poco tiempo, me van a dejar libre. Eso no es así. Bueno, Julio, pero yo no creo que nadie se quiera ir preso. Ni usted, ni yo, ni nadie. Mejor entender. Ni usted, ni yo, ni nadie. Y es más, ok, te vas preso porque te vamos a sancionar porque no cumples con la obligación alimentaria. Pero si que tú pagas... Entonces, yo no lo veo. Yo no lo veo desde el punitivismo penal, porque acá tenemos una cultura del punitivismo penal. O sea, nos encanta sancionar, castigar. En América Latina, en los últimos 50 años, nos hemos pasado la vida, ¿qué cosa? Elevando las penas. Y la criminalidad ha subido más. Porque nos hemos olvidado de trabajar políticas de prevención. Nos hemos olvidado de trabajar con la familia. Nos hemos olvidado de trabajar con la escuela. Una cultura de valores, ¿no? Así es. Eso es muy importante. Una cultura de valores, como tú lo has dicho. ¿No es cierto? Nos hemos olvidado de eso. El otro día... Estamos viendo las consecuencias y no realmente estamos yendo a la raíz del problema. El otro día hay un amigo mío y me dice, mi hijo tiene 5 años y sale a escribir. Y sale a sumar, y restar, y multiplicar. Y le digo, ¿qué pena? Y me dice, ¿por qué? Porque primero le enseñan a ser una buena persona y después le enseñamos conocimiento. Es que dimos una cultura del conocimiento. Fíjate el tráfico. Van a ser ya a las 6 de la tarde. Va a ser horroroso regresar nuevamente a la oficina y los carros. Y es la falta de respeto al prójimo y a las normas. Pero ahí es el modelo educativo que tenemos, donde lo que interesa es el conocimiento, interesa sacar el título, interesa la maestría, interesa el doctorado, el posturado. Pero no somos olvidados de ser buenas personas. Entonces, regresemos a una cultura de valores donde respetemos a los demás. Y la primera obligación que existe es la obligación para nuestros cónyuges, para nuestras parejas, para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros familiares. Ahora, doctor, en su experiencia, una vez que se dieron estas disposiciones, porque antes efectivamente no había forma de que quien no quería pagar, no había manera, por más que se vaya por la vía civil, si no le daba la gana, simplemente no cumplía. Con esta disposición de penalizar prácticamente el incumplimiento de alimentos, ¿se ha logrado avanzar? Es decir, ¿hay menos casos que están detrás de conseguir que el padre se haga a cargo de sus hijos también? ¿O la situación se ha mantenido desde su punto de vista? Mira, yo tengo 30 años en el tema. La mayor carga procesal del Poder Judicial son alimentos. Entonces, digamos, o sea, ¿qué es lo que pasa? Y eso que desde la década de los 90 generamos todo un sistema de conciliación extrajudicial, tenemos centros de conciliación, tenemos las defensorías municipales del niño adolescente, donde las actas tienen títulos de valor, o sea, los mismos efectos que una tendencia judicial. O sea, hemos generado mayores alternativas al proceso judicial, donde la gente puede llegar a un acuerdo, pero todavía el número de procesos a nivel judicial que tenemos es significativo. Entonces, ojo, hay que buscar soluciones, que me parece que es una buena solución, no es la solución integral. Claro, es decir, digamos, disminuir un poco más los otros problemas que ha generado el tener a tantas personas en las cárceles por este concepto. Así es, porque mira, en los últimos 30 años hemos invertido en reformas penales, o sea, tenemos todo un sistema de reformas laborales, en todos los sistemas, pero nos hemos olvidado de la gran reforma del tema infancia y familia. Los procesos judiciales, Julio, yo a fines de los años 80 entré a practicar un juzgado de menores, en ese momento juzgado de menores y aprendí a coser expedientes. Hoy que soy abogado litigante, que estoy permanentemente en los juzgados, veo a los chicos jóvenes cosiendo nuevamente expedientes. Y han pasado 40 años de esto. Y seguimos en lo mismo. Y seguimos en lo mismo. Entonces, oye, ¿dónde está la reforma tecnológica? Eso sí hay que reclamar al Estado. Eso sí tenemos que reclamar. Hay que saludar, porque está muy bien. Pero al Estado hay que decirle, oye, señor Estado, ¿qué pasó con el tema de la inversión en materia de familia, en materia de infancia? ¿Por qué un proceso judicial tiene que durar meses cuando ya tenemos un sistema tecnológico, que tenemos los WhatsApp, tenemos las computadoras, tenemos sistemas de inteligencia, donde si usted me dice que no tiene dinero para pagar... El famoso expediente electrónico que sigue siendo un proyecto hasta ahora, ¿no? Así es. Pero no solo expediente electrónico, sino lo que hay que ver es la información que hay. De repente usted me dice, no, señor, yo gano acá 600 soles y a usted le pagan por lo negro, como se llama. Pero usted fue a Boulevard de Asia la semana pasada y se compró una moto náutica. Entonces, ¿cómo es posible que usted gana 600 soles y se compre una moto, digamos, no? Entonces, ok, un juez con una computadora inteligente de familia se siente y dice, ok, señor, usted dice que es un pobrecito, como cuando uno demanda por alimentos, es bien complicado porque todos no tienen recursos para pagar lo que deben para sus hijos. Entonces, con una computadora inteligente y un juez que maneja esta computadora, le va a sacar a usted todos sus antecedentes de pago crediticios, de sus boletas electrónicas, de las compras que he hecho, y va a demostrar que usted no es aquel pobrecito que gana 4 centavos, sino que gana mucho más dinero, o el otro tema es que no está declarando, digamos, sus ingresos o sus recibos por honorarios. Usted está tocando dos puntos importantísimos en la administración de justicia, al menos en la gestión pública y en especial en la gestión pública para la administración de justicia. Uno tiene que ver con la brecha tecnológica abismal que existe, no tenemos ni sistemas adecuados, sofisticados, el uso de la tecnología totalmente desaprovechada al servicio de la administración de justicia. Seguimos en proyectos tras proyectos a pesar de que hay órganos cooperantes importantes detrás, pero no somos capaces como sistema de justicia de articularlos. Y por otro lado, si los jueces estarán capacitados para gestionar esas nuevas tecnologías, que también es otra distancia enorme, es decir, la capacitación, las competencias de nuestros magistrados versus el uso de las tecnologías. ¿Qué tan lejos estamos de eso? ¿Por qué suena tan lejano cuando se toca ese tema? Usted que está del otro lado, porque ya me imagino cómo debe sufrir permanentemente por los casos que tiene que llevar y que son de nunca acabar, y sobre todo uno siente que realmente es injusto que algo en lo que uno ve que tiene razón, una madre está reclamando que su padre le pase una pensión a su hijo, y pasan años y la justicia no decide. Claro. Lo que pasa es que ahí, a mí me queda claro, porque ya soy un abogado mayor, como te habías podido dar cuenta, entonces yo soy un usuario de un servicio, yo exijo el servicio. Si yo voy a un restaurante y me atiende mal, me quejo. Y ya no vuelve ahí. Porque si voy, pero en el tema del juez tienes que regresar. Ese es el problema. Entonces, hay secretarios, maestro, yo podría contar acá, podríamos abrir un programa sobre el tema de secretarios de juzgados, donde los secretarios no tienen tiempo para sacarte el cheque porque dice que eso todavía no ha llegado. Entonces, ahí ya uno, ya por la experiencia que tiene, tiene que ponerse un poco bravo, digamos, como se puede llamar, ¿no?, para conseguir el resultado. Entonces, también hay una cultura de no querer hacer. O sea, hay una cultura que hay que cambiar de no querer hacer las cosas, cuando no les cuesta absolutamente nada. Entonces, yo sí creo que la gente puede ser capacitada, yo sí creo que los jueces tienen que tener una visión integral. No solamente el derecho va a solucionar los problemas, hoy la tecnología, como tú bien has señalado, es una herramienta fundamental para lograr información sobre mucha gente que pasa peor en los procesos judiciales, porque obviamente hay medios probatorios que la parte demandante muchas veces no lo podemos apuntar y ofrecer. Yo conozco una persona de cerca, me ha explicado un poco su caso y da mucha pena, ¿no?, porque es una persona que tiene dos hijos, es una condición muy humilde la de esta persona, el que es el padre de sus hijos vive muy cerca a su casa en Piura, en el norte, y resulta que el padre, a pesar de que toda la familia sabe que es el papá y los hijos lo reconocen como el padre, ignora totalmente a sus hijos, los insulta, los trata con desprecio, no tiene ninguna responsabilidad de juicio de alimentos, no cumple con pasarle los alimentos, hay un proceso legal y nunca el sistema de justicia al juzgado le da la razón, ni siquiera, digamos, tiene una sentencia que lo intente obligar. Es increíble. Porque muchas veces los medios probatorios no están al alcance, o sea, somos un país, recuerda, todavía bastante informal. Pero los hijos están reconocidos y firmados. Es decir, es de no entender, es el papá que firmó y aceptó a sus hijos. Luego, cuando nace su segundo hijo, la abandonó, se mandó a mudar y se olvidó además de sus responsabilidades. Entonces, ¿qué hacemos? Su segundo hijo ya tiene ahora, ¿qué? 8 o 9 años. Son 8 o 9 años detrás de búsqueda de justicia, de que le den una pensión para sus hijos, que los ve todos los días en las calles y no le da la gana de pagar. ¿Cómo se manejan eso? ¿Cómo se entiende ese tipo de situaciones? Mira, acá hay gente que puede tener los recursos para pagar. O sea, pueden contratar a un buen abogado, mejor entender. Pero hay gente que lamentablemente no tiene los recursos. Entonces, ahí me parece muy importante el tema de la defensa pública en materia de familia. Ahí sí a la doctora Ana Teresa Revia, que hay que felicitar por esta iniciativa, porque esto definitivamente viene del Ministerio de Justicia. Ahí también hay que empoderar a los defensores públicos. Que es otra vertiente importante. A los abogados gratuitos del Estado, que tienen por qué hacer las pilas. Yo les cambiaría el sistema. Oye, tú me traslues un caso y yo te doy un bono por el caso resuelto. ¿Tienes un básico? Mira, maestro, hay miles de estudiantes de Derecho. Creo que hay más estudiantes de Derecho que enfermeros. Tú puedes generar todo un movimiento con chicos que están estudiando para que colaboren con la defensa pública. Puedes motivar más a tus abogados. Porque obviamente, si el tipo le van a pagar X cantidad de soles mensuales, haciendo o no haciendo, obviamente va a ser lo mínimo. Entonces, cambiar los sistemas y evaluarlos permanentemente. Tenemos que evaluar a nuestros defensores de oficio. Hablo por el tema de familia. ¿Cuáles son sus resultados? Para que estén en servicio público tienen que tener una vocación de servicio clara y marcada. Por eso, ¿por qué este caso que tú no me dices que comparto tu indignación? ¿Por qué este caso no tiene una solución? Porque simplemente no hay una defensa pública, no tiene incapacidad de pago para pagar un buen abogado. Y finalmente, ni siquiera tenemos hoy acceso a la tecnología cuando ofrecemos como medios probatorios, digamos, soltar a la SUNAT que despida un informe si el señor paga o no paga impuestos, etc. Y la gente que pasa por los negros, ¿qué está pasando? O como los secretarios de los juzgados suelen encarpetar y dilatar los casos al margen. Ya, ese es otro tema. Que también termine siendo otro problema con la general. Pero acá, si tuviésemos la tecnología a la mano, todo eso se resuelve. O sea, ya resuelve. Entonces, tú vas, mira, ahora están en verano. Están en, perdón, en vacaciones. En vacaciones. Entonces, a ver, los que litigamos, los que sabemos lo que es y chichichin al Poder Judicial, llegamos en marzo, vas a ver la fila de expedientes que hay. Es decir, doctor, me venga dentro de tres meses. Yo tengo una sentencia de una juez de familia de Lima que hace cuatro años no me resuelve un tema. Hace cuatro años, imagínate. Entonces, ya no sé qué hacer más. Entonces, claro, si tenemos tecnología, ¿qué va a pasar? Hoy con la tecnología, va a ser, todo entra a un sistema tecnológico, todo entra a una computadora inteligente y tenemos mayor información y hacemos una demanda. Citamos inmediato a una, como el tema, la reforma de la nueva ley del ADN, que ni siquiera contesta a la demanda. O el tipo se somete a la prueba del ADN o no se somete. Y si no se somete, es el padre y se acabó el asunto. En este caso, ok, te mandan por alimentos, vamos a una audiencia única, el juez con una, digamos, computadora inteligente, y van a saber realmente las posibilidades, o sea, de nuevo, van a dar dudas reales de lo obligado a prestar alimentos. Y que no sean los locos y que no nos estén jugando por lo bajo con, digamos, dobles facturaciones o ni siquiera facturar nada. Ese es el tema que hay que poner el dedo sobre la llave. Lo vamos a invitar, doctor, para ver con un poco más de profundidad. De repente, recogiendo un par de casos prácticos, un análisis de cuál es toda esta, digamos, larga agonía que tiene que sufrir una madre cuando se hace cargo de sus hijos, lamentablemente por la irresponsabilidad del padre de ellos. Para que entendamos con más detenimiento y veamos qué alternativas de solución podrían tener, qué entidades deberían estar ahí al lado de ellas para resolver una situación que es de justicia. Encantadísimo, Julio. Cuenta con mi compromiso en defensa de los derechos de los niños, de los derechos de la mujer, que siempre ha sido el compromiso que hemos venido trabajando. Muchas gracias por ese entrevista. Muy bien. Jorge Valencia, abogado de familia, ha estado conversando con nosotros, dándonos sus puntos de vista y también dándonos desde la experiencia que tiene en la gestión o en el ejercicio del derecho en defensa de la familia, nos ha comentado en nuestro programa. Bien, vamos a hacer una breve pausa, un corte, y volvemos con más aquí en La Noticia. Gracias. 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 Gracias.